El día de hoy hablaremos sobre el cáncer de páncreas heredofamiliar. El cáncer de páncreas de por sí es una condición sumamente peligrosa en donde los pacientes si no son diagnosticados de una manera temprana tienden a tener un peor pronóstico y una supervivencia de cinco años muy baja. Se estima que hasta el 10 por ciento de los pacientes que tienen cáncer de páncreas son personas que nacieron con una susceptibilidad, una mutación o una variante genética que condiciona que tengan un riesgo aumentado de desarrollar este cáncer durante toda su vida. Existen algunas familias en donde el cáncer de páncreas es muy frecuente, en donde no solamente uno sino dos o tres personas tienen este mismo cáncer y es allí donde vamos a sospechar un cáncer de páncreas heredofamiliar. Existen algunos síndromes de cáncer hereditario donde el cáncer de páncreas es uno de los componentes de estos síndromes. Además, los afectados pueden tener cáncer de ovario, cáncer de seno, cáncer del sistema gastrointestinal e incluso cáncer de piel como el melanoma. Además, en estos síndromes usualmente encontramos algunos hallazgos en piel que nos hacen pensar en ciertos diagnósticos espesóricos. Finalmente, para estos pacientes también hacemos una asesoría especializada y determinamos si hay un gen o una variante específica que se está heredando en las familias y que nos permita detectar o determinar si este paciente o sus familiares tienen un riesgo aumentado para desarrollar cáncer de páncreas. En la Fundación Santa Fe ofrecemos dos tipos de consultas en genética médica. La primera que es individual donde evaluamos la historia personal y familiar de cada individuo y determinamos si corresponde a un síndrome de cáncer hereditario o a un cáncer de páncreas heredofamiliar. El segundo tipo de consulta es particular porque no solamente evaluamos a un paciente o una persona, sino evaluamos a varios familiares, tíos, primos, hermanos, que pudieran estar heredando algún tipo de variante o mutación genética que les dé o les confiera un riesgo de tener un cáncer de páncreas heredofamiliar. Finalmente, en la Fundación Santa Fe también podemos hacer las pruebas genéticas que nos ayudan a determinar qué tipo de variante o mutación está presente en cada familia y determina ese riesgo de desarrollar cáncer para el paciente y para todos sus familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!